Bienvenidos a todos un nuevo video de Invierte Hoy. Vamos a analizar qué es lo que está pasando con los mercados. Vimos una gran caída. Estamos viendo ahorita los índices. Vamos a ver lo que viene siendo Nasdaq, S&P, Dow Jones. Que vimos una caída en Nasdaq de un 1.01. En el S&P vimos un 0.76 y en el Dow Jones un 0.75. Existen varios factores los cuales hicieron que tuviéramos estos retrocesos. Recordemos que veníamos de una tendencia alcista bastante pronunciada. Aquí estamos viendo el gráfico del futuro de Nasdaq que se traduce como vio en MNQ. Y estamos viendo que en los niveles de 18.500 aproximadamente tuvo un impulso alcista con bastante fuerza. Rara vez tuvo un retroceso. Vamos a acercarlo un poco más. Vemos que la tendencia fue casi lineal a la alza. Y el día de hoy tuvimos este gran movimiento fuerte a la baja. ¿A qué se debió este movimiento? Bueno, el Nasdaq se cae un 1% y el S&P tiene una rancha de dos días de ganancias. Mientras ASML y NVIDIA pesan sobre las acciones de chips. Bueno, pues ¿qué fue lo que estuvimos viendo? Es que mañana ASML tenía el reporte de chips. La verdad fue un error para ellos. Vamos a ver aquí Nasdaq. Vamos a meternos a Markets. Vamos a ver los earnings que está de este lado. Y si vemos, para el 15 de octubre estaban estipuladas de que salieran todas estas acciones que reportaran. Vimos que mayormente los bancos reportaron. Pero para mañana, 16 de octubre, aquí estábamos viendo que ASML iba a reportar. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Nosotros vimos que el día de hoy lo reportó. Y fue un error realmente de la corporación. Esto, a su misma parte, viendo una disminución en la posible demanda de chips, empezó a causar un poco de pánico en los mercados. Y por eso también empezó a caer. Vamos a ver un poco qué fue lo que pasó con los bancos. Goldman Sachs, Bank of America, Citigroup y Charles Schwab reportaron bastante bien. ¿Qué fue el movimiento que tuvieron? En realidad, Charles Schwab, lo que estamos viendo, fue que el revenue fue de 4.85 billion, 1.4 por encima de lo esperado. Y sus earnings per share fueron de 0.77, un 2.6 más de lo esperado. De igual manera, Citigroup, su revenue, fue de un 2.3 por encima. Y earnings per share, un 15 por ciento por encima. Pasando a Bank of America, de igual manera, sus earnings per share fueron un 5.1 por encima. Y su revenue fue de 1.80. Excelente resultado hasta el momento. También vamos a ver ahora Goldman Sachs, el cual fue de su revenue de 12.7 billion, alcanzando un 6.9 más. Y sus earnings per share fueron de 8.40, un 19.4 por ciento más, terminando en los 522. Bueno, la semana pasada habíamos visto buenos ánimos porque había reportado varios bancos importantes. Pero hemos visto que esta semana, inclusive con estos reportes, realmente no existieron buenos ánimos, sino al contrario. Tuvimos unos movimientos bastante, bastante bajos. El día de mañana vamos a ver algunas acciones que siguen reportando. Vamos a ver USB Bank, también vamos a ver Abbott, al cierre, vamos a ver BBG, entre otros. Recordemos que este trimestre es un trimestre bastante relevante para todos los reportes y todas las oportunidades que podamos ver. Hay que ver ahora invierte hoy. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Estamos viendo algunos análisis que posteamos en nuestra página. Entre ellos vemos Ford, que fue lo que pasó con Ford. Observamos aquí que hay una acumulación alcista, vemos un gap bastante fuerte en esta zona. Y vemos una divergencia en nuestros indicadores. También vemos esta acción que viene siendo Carvana. Lo que hemos visto es que es desde enero del 2023 hasta la fecha, ha dado aproximadamente, algo increíble, un 4,599%. Estamos hablando de algo exagerado, unos rendimientos increíbles. Estamos también viendo PATH. Otra muy interesante que nos llama la atención es NIO, que es lo que está pasando en una temporalidad muy grande. Es que próximamente puede hacer un cruce dorado, el famosísimo cruce de oro. Aquí lo indicamos. También una que nos está gustando mucho viene siendo, bueno, la acumulación de DraftKings. Aquí también la estamos viendo. Bastante relevante. Igual, al mismo tiempo estamos viendo Boeing, venía de una tendencia bajista, dejó un gap bastante fuerte. Y de igual manera se sale de su canal, de su triángulo bajista, para retestearlo. ¿Qué es lo que hace? Lo que hace es salirse, tiene un impulso, tiene un retroceso. Y este es un nuevo impulso para buscar nuevos máximos. Es lo que me gustaría empezar a ver. De igual manera, vimos que aquí BadTrader reposteó esta acción, que el día de hoy se disparó un 3200%. Se llama DRAC. Y pues realmente estamos impresionados con este alto rendimiento. Aquí tenemos otra imagen que viene siendo un periodo de un día a cuatro horas. O sea, que es bastante, bastante exagerado este movimiento. Y en tan corto tiempo, bueno, pues vemos que esta acción está súper, súper inflada. Otra acción que también estamos viendo, bastante interesante, viene siendo Lulu. Ya tenía un periodo bastante bajista. Pero lo que estamos viendo es que está próximo a su resistencia en los 300 dólares por acción, para después tener una posible continuidad a la alza. Estamos viendo aquí una copa alcista. De igual manera, una divergencia aquí en nuestro indicador RCI. Vamos a ver ahora un poco el futuro del SPX. De igual manera, lo estamos viendo con nuestro Fibonacci. Aquí vemos que los puntos más relevantes vienen siendo el 61.8, que en su momento lo rompió y realmente pues lo pasó, ¿no? Ahorita, en este momento, estamos viendo las zonas que en Fibonacci son referentes o se refieren a tomas de ganancia. ¿Por qué se refieren a tomas de ganancia? Porque la extensión ya ha sido demasiado larga y estamos en menos 27 y menos 61.8, que son zonas bastante relevantes. Podríamos empezar a considerar todo esto. Eso es lo que estamos viendo hasta el momento. También vemos, vamos a revisar rápidamente el dólar, el peso. Hemos visto que han tenido también unos movimientos bastante abruptos, bastante fuertes, sobre todo por el tema de las elecciones. En Estados Unidos, también en México y sobre ciertas políticas que tiene bastante fuertes el presidente Donald Trump en contra de México, sobre todo en los aranceles. Esto sería todo. Si les gustó el video, pueden dejar su like y en los comentarios cualquier observación. Muchas gracias y buen día.